Hola, muy buenos días, bienvenidos a Punto Semántico. Les voy a dar unas notas bien rápidas. Esta semana no pude conectarme mucho porque ayer y antier estuve presente en el coloquio de mi posgrado. Entonces hay que cumplir, hay que hacer las cosas. Estuvo muy interesante. Si algún día quieren saber sobre exámenes, validez, enfoque basado en argumentos y cosas raras, con mucho gusto les digo. Pero resulta que ahora, más allá de lo que vivo, bueno, en Ensenada está frío. Si quieren saber, en Ensenada hace frío. Está un frío seco, muy normal en Baja California. Pero resulta que hablando de las Californias, que en una escuela ya, o en las escuelas de California, se está obligando a reconocer noticias falsas o las fake news, porque ahora será una materia obligatoria. Me parece que es muy pertinente debido a que nosotros como que ya nos hemos alienado con las noticias. Nos hemos, de alguna forma, nos hemos mimetizado. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Últimamente también encuentro muchos videos en YouTube que hablan de noticias totalmente falsas, sobre todo lo que tiene que ver con artistas, y que están tratando de utilizar la inteligencia artificial, entre otras cosas, para dar las noticias. Y en este sentido, el aumento de la desinformación en línea, pues California va a exigir a los estudiantes desde kindergarten al grado 12 que aprendan habilidades de alfabetización mediática, es decir, cómo reconocer noticias falsas y pensar críticamente sobre lo que encuentran en Internet. Esto es un proyecto que el gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley 873 de la Asamblea, que requiere que el Estado agregue falsa alfabetización mediática a los marcos curriculares para artes del lenguaje en inglés, ciencias matemáticas e historias y estudios sociales, y se implementará gradualmente a partir del próximo año. Además, dice, pues, se comenta, he visto el impacto que la desinformación ha tenido en el mundo real, cómo afecta la forma en la que la gente vota, y si aceptan los resultados de las elecciones, si intentan derrocar nuestra democracia, dijo el patrocinador del proyecto de la ley, el asambleísta Mark Berman, un demócrata de Menlo Park. Se trata de garantizar que nuestros jóvenes tengan las habilidades que necesitan para navegar en este panorama. Creo que México hace falta mucho de esto, incluso en las universidades, porque recuerden que también hay clases en universidad, y me parece muy necesario porque batalla mucho entre su vida, en lo que hay que hacer en el día a día y conectarse al Internet, a veces se vuelven muy ajenos, y en realidad, más que nunca, debemos estar atentos de lo que está pasando en el Internet. Por otro lado, cambiando de tema, Uruguay consigue el primer préstamo del BM atado a metas ambientales, y bueno, la mayoría está queriendo recuperarlo de las metas ambientales, porque no se va a lograr cumplir, me parece, para 2030, mejorar las situaciones del medio ambiente. Y pues bueno, según esto, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en obtener un préstamo del Banco Mundial atado a metas ambientales, con un credo de 350 millones de dólares, que le ahorrará más de 12 millones de dólares en intereses y reduce las emisiones de gas metano en el sector ganadero. Esos son tipos de impulsos que también dan los bancos para que se crea una economía. Y esto también nos habla de que no está existiendo una, digamos, una expansión como se pensaría en Estados Unidos, y necesitan que, supongo que necesitan que este dinero se aplique en sus países. Aquí habría que ver las letras chiquitas si solamente se tiene que distribuir ese dinero con empresas específicas o no, a veces pasa, o si pueden utilizar el crédito como quieran, y también el cómo van a medir la reducción de emisiones de gases. Entonces, aunque pareciera fácil, a veces podemos dudar de las formas de emisión, cómo se van a avanzar para determinarlo y para que su descuento se haga vigente. Hablando de descuentos, en estos días que son de los aclamados gran fin, que son todos menos gran fines, pues ver realmente si nos conviene o no comparando con precios que han estado por todo el año. Reactivar el turismo, la prioridad de la población de Acapulco tras el huracán Otis, que sí tiene que ver con el cambio climático, con el medio ambiente, y tiene que ver con cómo nosotros, después de este tipo de acciones humanas, vamos a cambiar nuestra forma de vivir o de repensar nuestros espacios, de repensar nuestro contexto, y a tratar de vivir de forma totalmente distinta para que no nos vuelva a suceder una situación como esta. Me parece que más que nunca necesitamos de maricondo, por ejemplo, para este tipo de situaciones, tener lo necesario, lo indispensable para vivir, y dejar de tratar de tener lo que no podemos mantener. Eso es muy importante. Si no lo podemos mantener, es mejor no tenerlo. Es muy triste, pero cierto, y eso también nos puede dar mucha paz mental. Y bueno, nos dicen que, en general, si no hay turismo, pues no se mueve nada, que es un albañil, lo dice Juan Carlos Díaz, que es un albañil de 59 años, mientras para un reparto de comida de los militares. Es como una cadeneta genera, genera dinero para todos, ¿no? Y pues sí, hay hoteles, devastaciones en estas situaciones. Supongo que esta nota, como que su fin también tiene que ver mucho con las empresas, todo lo privado, que obviamente buscan generar ganancias, y que no les importa tanto lo que se hable del resto de la ciudad, sino que se active la economía a través de estos hoteles, ¿no? Que era lo principal. Pero si la playa no está limpia, pues también es difícil que se active en la economía. Y bueno, ayer fueron los Latin Grammy, era necesario hablar de ello, y se dice, ¿no? En esta nota muy extraña, que yo no lo diría que es tanto así, pero Shakira dice que se reconcilia con España y arrasa en los Latin Grammy, pero la verdad es que estaba mejor la presentación que hizo en los MTV, o los, ya no sé ni cómo se llaman los VMAs, o no me acuerdo cuál de esas, pero ha sido mejor performance. Y pues este jueves se celebró en Sevilla los Latin Grammy, la verdad es que estaban muy interesantes, les recomiendo ver las presentaciones de Alejandro Sanz Rosalía, porque me parece que es hacer más caso a la cultura y a compartir lo que marca a cada uno de los países en cuanto a sus raíces y a su historia. Sobre todo que fue en el Día del Flamenco y estuve viendo unos youtubers que hablaban sobre eso y pues me parece que es muy interesante. También festejaron a Laura Pausini, que fue la persona del año para la Academia de la Música. Muy interesante porque estaba un poco olvidada de alguna manera y también envuelta en algunos escándalos. Pero sí, Laura Pausini fue una persona homenajeada, yo la recuerdo bastante en mi adolescencia e infancia, sobre todo que pegó mucho en México en los años noventas y dos miles, por ahí. Y pues estuvo muy bonito esa parte. También Bizarrap, digamos, en el inicio que mostraron un poco de la cultura argentina, hablando de, más bien, tocando música de cómo se vive y se representa Argentina. Eso estuvo interesante. También se mencionó que se robó el foco en los Latin Grammy y además cantó con sus hijos, pero pues, digamos, en pantalla no estaban ahí, sino que fue una proyección. Y pues obviamente a todos les conmueve que estén sus hijos participando. En España, en Sevilla, dándole una directa e indirecta, pues, a su progenitor. Pues sí. Y finalmente, algunos mexicanos que ganaron los Latin Grammy, que eso, la verdad, es una felicidad que Natalia Furcade haya ganado sus Latin Grammys, que haya sido una de las mujeres, una de las personas más premiadas en Latin Grammy. La verdad es que ha marcado un cambio sobre la cultura y sobre la reflexión de la música y lo que se expresa alrededor del mundo. Habría mucho que hablar sobre Natalia Furcade, la verdad. También estuvieron ahí presentes, por ejemplo, Kenia Ospe, Su Pluma, León Larregui. También ganó un Latin Grammy Edgar Barrera, que es un compositor y productor mexicano. Ha trabajado con varios artistas. Cristian Nodal, que se convirtió, quien recientemente se convirtió en papá, junto a su esposo, a su novia, su esposa novia, no sé el caso. Y ganó al mejor álbum de música ranchera, O'Mareche. Y pues sí, qué bueno. Y Karim León, por su parte, recibió el Grammy al mejor álbum norteño. Pues bueno, en fin, no soy muy feliz con eso. También en la categoría mejor álbum vocal pop, fue para Julieta Venegas y soy muy feliz por eso, porque es tijuanense y ganó. Ganó simplemente porque es tijuanense. La verdad es que estoy muy feliz por allá. Y ya, esos son los mexicanos que ganaron. Creo que ya se han vuelto como clásicos dentro de la cultura popular contemporánea. Y pues nada, eso es todo por hoy. Yo me voy a mis clases. Y pues espero la siguiente semana estar más atenta a este canal y compartir más información que sea relevante y que nos ayude en algo. Nos vemos.